La hierba es perene, porque es firme, firme en su afán de vida, porque se prende hasta de la condición menos favorable. Firme el inoculo que la voluntad inefable dispuso en su esencia, esencia imitable. Mujeres y hombres que cultivan esa esencia, persistente su voluntad y en su carácter interesa. Aunque haya el depredador de vida longeva, es de admirar, de imitar la paciente perene presencia, con un minúsculo sabio, no el ciego impulso de la bestia. Es de imitar el firme que camina entre grises, y gana claridad rehusando rellenar fácil las luces. El que golpea, forcejea y arrebata, trastoca, no es de admirar, emula a la bestia depredadora. Tienen derecho a la vida las criaturas oscuras, pero no tienen derecho a depredar sin mesura. El hombre oscuro depreda a su especie, esa felonía, esa curia han de ser proscritas, para ellas las celdas. Punible, pague el que pega, y pegue a unir quien concilie. No es igual, perenea bestia, ni firmeza a depredar. Depreda el hombre admirable sus malas esencias. El hombre imitable se mueve tesonero entre rocas, y su pisar consistente doblega espinas con su andar. Firme voluntad, perene tolerancia, preciosas gemas. No las gemas de ostento superfluo, son desechables. Bien hallan, bien vengan las que el hombre comparte, y deja en el suelo para recogerlas, todo aquel que le falte. No son materiales, quien haya el hombre de esos embates, quien haya el que combate contra lo que poco construye. Bien hallan los hombres que se han ido dejando senda, senda alternativa a los que en su existencia la senda oscurecida. Y si hay el longevo depredador, y la bestia destructiva, el hombre que con sus pasos rompió espinas, enseña a combatirlas, remitirlas a celdas, y firmeza a la vida. Longeva voluntad y carácter entero, tiene la esencia que rompe piedra y doble espina, la combativa pero humilde, puede confundirse con mediocre, puede confundirse con mediocre, pero mediocre es quien cree en poco, y solo subsiste, son quienes se devalúan a sí mismos, presos del depredador y la bestia, tenga, esteñida su esencia. Perénese a el hombre firme que abre salidas y cunde sendas, perénese a la mujer que procrea, y ternuras deja por prendas, arreos al hombro, un paleacate, y suave palma femenina a las espaldas.